Dio del mar chico, yo soy Chico, ya no puedo, osea, ya Ay, pero, osea, chico, es un Dio del mar, no, ya no, Dio del mar, que estoy diciendo Fundación del Departamento Nada más y nada menos que De Potosí, chico, que es Potosí Saben que es Potosí Y ese tema me trajo muy incógnito Que fundación, quien fundó Potosí, yo sé que soy poliviano Me gusta saber eso de Mi patria amada Así que, vamos a ver El Departamento de Potosí Y si no viste la calvicia, porque esto es así Ve el vídeo, hay un vídeo completo Porque es preco Así que vamos con el vídeo de Potosí Fundación de Potosí Primero de abril en 1545 El primero de abril Se conmemora la fundación de la Villa Imperial de Potosí Ciudad ubicada al sur de Bolivia Que durante el siglo XVI, llegó a ser la principal Fuente de metal de plata a nivel mundial Y continuó en la actualidad siendo importante Productora de otros recursos mineros La ciudad de Potosí fue fundada El primero de abril en 1545 Como asiento de trabajadores mineros Bajo la dependencia administrativa de Villenato del Perú Pero no hubo una planificación El objetivo era la explicación de los recursos naturales de la zona Para septiembre ya se encontraban más de 170 españoles y miles de trabajadores indios Las vastas riquezas que se produjeron en Potosí pronto causaron una explosión demográfica Con una población que llegó a exceder los 200.000 habitantes durante la época colonial Se estima que el exceso rico de producir el 60% de toda la plata minada a nivel mundial durante la segunda mitad del siglo XVI Que sumado a los bajos costos de producción del Nuevo Mundo y la alta demanda de China Trajo grandes beneficios al Imperio Español Esto no valió al poblador de subtítulos como asiento de minas Pasarse al rango de vida imperial El 21 de diciembre de 2020 Deje de molestar a un gatito hermoso No me asustes No me atontes